Ja ja, tú me tienes crazy, tú me tienes crazy, tú me tienes crazy, 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 tú me tienes crazy. Malo de mi caco y no me importa que me digan que estoy loco por ti porque no es mentira. Cada vez que me mira con tus ojos de gata, tu mirada a mí me mata, mamita que tú estás nata, tú estás buena. Va a comerte con pan con avena, a tu lado el tiempo pasa como en un reloj de arena oye menena. Sensual, te quiero besar y hacerte el amor en un yate en altamar pa' que podamos empezar a formar un hogar. Y jugando papi, mami, comienza a fabricar los muchachitos que sean fuertes y bonitos, que sean igualitos a sus payas, a sus mayas. Que fumemos bonsai en una playa de Hawái y mantenernos fieles como los samuráis. Yo tengo tantas cosas lindas que decirte mi reina, tú eres tan tierna como tú ni una. Yo tengo tantas cosas lindas que decirte mi reina, tú eres tan tierna como tú ni una. Yo tengo tantas cosas lindas que decirte mi reina, tú eres tú mi reina. Tú me tienes crazy, tú me tienes crazy, tú me tienes crazy, crazy, crazy. Aquí voy de nuevo a adorarte, a llorarte, a demostrarte mi amor a través del arte Solo tú y yo en una playa desierta, tú y yo haciéndolo por horas muertas Solo tú y yo sin que nos toquen la puerta, en un sueño profundo del que no se despierta Muñeca, yo estoy seguro que te amo, con toda la fuerza de mi corazón Tú eres la razón que me mantiene activo, eres tú la que me mantiene vivo Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras a mi lado Sin ti te lo juro mi amor, que yo soy un hombre derrotado Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras a mi lado Sin ti te lo juro mi amor, que yo soy un hombre derrotado Yo tengo tantas cosas lindas que decirte mi reina, tú eres tan tierna como tú ninguna Yo tengo tantas cosas lindas que decirte mi reina, tú eres tú mi reina Clínico, dictó, el abusador y reina Pa' tú los music, que lo crees que hay fe Sin ti te lo juro mi amor, que yo soy un hombre derrotado Por favor que no se termine lo que yo siento por ti princesita El dios del cielo lo sabe, por favor La maldad no maquines, de mi corazón tú tienes la llave Si algún día me enfermo, mi amor, tus besos Pa' mí cerran el jarabe